Ya pasó un año del crimen de Tomás. Las maestras del Colegio 1 de Lincoln prefieren hoy no hablar, no recordar aquella situación. Sí se expresan de manera particular como vecinos de esta localidad tan golpeada por el dramático crimen. Como vecina de Lincoln, bueno, si pienso en eso, te causa mucha tristeza, porque yo tengo niños a cargo, tengo sobrinos, tengo hijos de mis amigos. Y bueno, esperemos que la justicia actúe, que es lo que está pasando.